Bro, 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 ¿ya listo para el entrenamiento? Sí, sí, sí. Mira, chécate lo que encontré. Todo esto en AliExpress. Es que ya quiero entrenar como un pro. Pero se ve re feo. ¿Sí funciona? Sí, bueno, es que eso dicen los comentarios. Por menos de 500 pesos creo que es una buena ganga. Pero los comentarios son de futbolistas. No lo sé. Aparte, o sea, ¿sí llega? ¿Sí llega aquí en otro país? Híjole. Es de China. Eso sí. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves? Pues es, bueno, ¿lo pedimos? Pues sí, ya. ¿Sí? Va, dale. ¿Ah, tan rápido lo pediste? Cracks, creo que todos hemos pasado por esa difícil situación en la que queremos comprar algo por internet y dudamos. Hemos visto productos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro nivel de juego, que suelen estar a buen precio y no queremos desaprovechar esa gran oportunidad. Es por eso que hoy aquí en Titanes decidimos comprar tres productos bastante comunes que por lo regular todo futbolista profesional necesita. Y vamos a averiguar si es que de verdad funcionan como lo dicen en su descripción, si son de excelente calidad, valen la pena o si de plano fue una pésima compra para que ustedes no cometan o no pasen por esta terrible situación. Así que, crack, deja tu poderosísimo like si es que te está gustando este video y sin más por agregar, descubramos juntos si esto vale la pena o no. Bueno, cracks, aquí ya tenemos los tres productos. Vamos a proceder a hacer el unboxing. Todos estos productos fueron comprados en la página de AliExpress. Para nada es una publicidad pagada. Simplemente queremos decirle que ahí encontramos todos estos. Aquí les vamos a dejar la imagen de cómo encontramos todo, cómo se encuentran en la aplicación y también viene el precio. Recuerden que los precios de repente suelen variar. Aquí les estamos dejando exactamente en el precio en el que a nosotros nos costaron. Vamos a proceder el primero. Y listo, aquí tenemos el primero que es las licras para los pies, las piernas. Como ven, cracks. Dos, una para cada pie. Procedemos con el segundo. Y es el paracaídas, cracks. Me voy a hacer más para atrás, vean. De primera impresión se ve bastante bueno. Y ya por último. Ok, tenemos las calcetas. Tarán. ¿Cómo ven? Pues listo, cracks. Tenemos las licras para las piernas. El paracaídas enorme. Y las calcetas antiderrapantes. Ahora vamos a proceder con el revisado de las calcetas. Como podrán ver, en este empaque en el que vienen es bastante práctico. Si te las quieres llevar a algún lado, transportarlas, es muy bueno. Pero en sí, la tela. Creo que es de las cosas más importantes que hay que checar aquí. Las calcetas se estiran muy bien. No se ve que te vayan a quedar muy apretadas ni muy flojas. Eso es algo que es a destacar. En cuanto a la zona de la parte de la planta del pie. Tiene todo esto lleno de como rectángulos. Que evita que haya un tipo de derrape dentro de tu calzado. Que eso genera a veces que te salgan ampollas o estas lesiones en la planta del pie. Se ve bastante bueno. En general pintan muy bien. No le veo algún hoyo, mala cocedura, algo similar. O que alguno de estos cuadritos esté medio despegado. Todo se ve muy bien. Por cierto cracks, lo que voy a hacer ahorita para probarlas. Es colocarme en un pie una calceta de las que se compraron en Aliexpress. Y otra que tengo que no tiene nada, nada, nada de antiderrapante como lo es la otra. Para ver si de verdad funciona. Se siente alguna diferencia. Como podrán ver esta es una calceta normal, común y corriente. Así que tendré una en cada pie. Y les diré que tanta diferencia hay o si valen la pena. Dos horas después. Muy bien amigos, hemos terminado las pruebas para saber qué onda con esta calceta. ¿Es buena? ¿No es buena? Pues déjenme decirles que estos puntitos, estos rectangulitos que tiene en la parte de abajo. Como que sí te ayudan, pero no es la gran cosa. Siento que afecta mucho que la calceta esté como muy floja, muy guanga, estira demasiado, es muy flexible. Ese exceso de flexibilidad hace que tu pie como que se mueva demasiado. En cambio, por ejemplo, esta que se siente un poco más rígida a pesar de que no tiene lo mismo que en la parte de acá abajo. Hace un buen trabajo, también te mueves un poco, pero no es tan excesivo como esta. Creo que en lugar de sentirme un poquito más seguro, como que sentía que mi pie bailaba más dentro del calzado. Entonces, pues la verdad yo no la recomendaría mucho a menos que tengas una plantilla como que encaje justamente con este patrón de cuadritos, de rectángulos, como lo quieras ver. Y estoy seguro que ahí a lo mejor sí puede ser un gran trabajo. Pero el exceso de flexibilidad, para empezar, me pinta que lavada tras lavada se va a ir haciendo cada vez más floja y no te va a sujetar tan bien el pie como lo debería de hacer una buena calceta. Crack, déjame en los comentarios si alguna vez tú has tenido una calceta de este tipo. A lo mejor es mi calzado, a lo mejor es la plantilla, no lo sé, pero como les comento, a mí no me gustó muchísimo. Y estaría increíble que entre todos puedan comentar si es que han tenido unas calcetas así. ¿Qué les parecieron? Muy bien amigos, ahora toca el turno del paracaídas. Como podrán ver, viene justo en esta bolsita, muy pequeña. Es casi del tamaño de mi mano, como podrán ver, o sea, para transportarlo. Es muy fácil, esto me gustó. Y si ya procedemos a ver, en cuanto a la calidad del producto, comenzamos con esta parte de aquí, que es donde está el velcro. Que es en donde te lo atoras en la cintura o en el pecho donde gustes. Puedo notar que aquí sí como que, no sé, da un poco que desear porque la costura del velcro se ve que con el tiempo, cada vez que lo abras, se va a ir aflojando. Pero bueno, al menos ahorita de primera instancia se ve en general bien. Igual, si avanzamos un poquito más acá abajo, se pueden notar las costuras como que sí, un poco mal hechas. Igual es como darle una pequeña pasada ahí para reforzar. Nada que no tenga solución, pero bueno. Bueno, en cuanto a la parte de acá donde está la malla, esta malla blanca. Aquí sí se ve bien, parece que no se vaya a desprender fácilmente. Igual, cuando se une la malla con esta parte de aquí, como de la lona, donde es el paracaídas, igual los puntos, como está cosido, se ve en general bien. Y pues no tiene algún hoyo, no viene roto, es delgado, como tiene que ser un paracaídas, tampoco tiene que ser pesado. En general se ve bastante bien, todo lo demás, podría decir que es aceptable. Solo ese pequeño detalle en las costuras, pero como les decía, simplemente reforzarlo y más que listo. Así que vamos a probarlo. Algunos centímetros más tarde. Bueno cracks, hemos terminado el revisado del paracaídas. En general se sintió bastante bien, el velcro hizo su función. De repente como que medio se bajaba un poquito, nada grave, nada más es acomodarte un poco, nada más. Y en cambio al material, como se comportaba el paracaídas, pues no subió así, que digas, uy, generó demasiada resistencia o algo parecido. La verdad no sentí como que algo me frenara, no sentí más difícil ni correr. La verdad sentí como si no lo trajera puesto. Si acaso un 5% de resistencia, algo casi no notable. Así que en conclusión, recomendárselo para que ustedes practiquen tal vez sus sprints, su velocidad. La verdad no cracks. Creo que pueden evitarse todo este gasto simplemente con otra serie de ejercicios que también serían bastante buenos. Y seguro también mejorarán mucho su velocidad. Muy bien amigos, vamos a checar la calidad del producto. En este caso son las licras. Y como podemos ver, vienen en esta bolsita que para transportar creo que es buena opción. Y ya si checamos en cuanto a la tela, ahorita me traje estas que son unas Adidas. Si comparamos ambas telas se sienten muy parecidas, pero sí déjenme decirles que estas, las que compré en internet, como que sí están un poquito más delgadas, no se sienten mal. Pero si comparamos con un Adidas, sí, sí cambia un poco. Algo que me llamó mucho la atención es que en la parte de arriba, donde supuestamente se tiene que poner en la zona del muslo, tiene esta parte, como podrán notar, que es como una textura antiderrapante, como plastiquito, pero no se siente mal. Ahorita que nos las coloquemos a ver qué tal se siente. Pero en general se ven bien, las costuras también no se ven mal hechas, se ven muy bien. Como les digo, ya comparando con una Adidas, son muy parecidas. En este caso, por ejemplo, algo que pude notar en la Adidas, es que tiene pequeños hoyitos en esta parte de aquí, como que son para que transpires más. Y en cuanto a qué tanto estiran, pues ambas se sienten muy parecidas. Ya se irá a cuestión ahorita que nos las coloquemos. Bueno, cracks, hemos terminado con las pruebas de las licras, los mayones, como les quieran llamar. En general creo que me gustaron mucho, pero a excepción de unas cosas que ahorita les voy a comentar. Principalmente estiran bien, no te limitan a hacer algún movimiento, no se te andan como bajando o subiendo, no se sienten como que están muy aguadas o muy apretadas, creo que están bastante ok. Y en la zona de la parte de arriba, donde tiene la textura, la parte en donde es antiderrapante para que no se te mueva del muslo, creo que cumple muy bien su función. Pero en cuanto a su diseño, por cómo están construidas, creo que no cumplen su función principal. Ya que la función principal de este tipo de prendas es mejorar el flujo sanguíneo en un 40% cuando estás en actividad y en un 30% cuando estás en reposo. Digamos que la chamba de estas prendas es disminuir el impacto en los músculos, en las venas, en las articulaciones, con la idea de que te lesiones menos. Por lo tanto, lo ideal sería que tuvieras algo así, un producto que sea completo desde los pies hasta la cadera para que te cubra bien la zona inferior de tu cuerpo. Claro, si es que quieres tener una buena protección, obviamente el tipo de costuras y cómo está construida la prenda, te va a ayudar muchísimo a que te lesiones menos. Y como se darán cuenta estas, prácticamente solo te cubren las piernas y no es como que cumplan una función más allá. Pero claro, aquí al final todo depende de ustedes cuál es su objetivo. Si a lo mejor quieres que te cubran un poco del sol a la hora de tus entrenamientos, o tal vez también que te cubran un poco del frío, o simplemente quieres verte como un pro, quieres verte cool, creo que estas son una buena opción porque no gastas demasiado y pueden satisfacer bien ese tipo de necesidades. Si tal vez buscas algo un poquito más profesional, si tienes un entrenamiento más de alto rendimiento, sí te recomendaría invertir un poco más para que te compres unas que de verdad te puedan ayudar.